Cambio La Ciudad Hablaremos Tu Palabra, el Espíritu nos guiará A sanar los quebrantados, el mundo esperando estar Viene el tiempo de la gloria, viene el fuego del Señor Ese es el avivamiento del Espíritu de Dios Hay un cambio en mi ciudad, veremos Tu gloria Hoy Tus hijos se levantan para transformar la historia Soy la nueva generación que no se detiene Día a día avanzaremos para extender Tu reino Dios Los enfermos son sanados y los muros caerán Para Ti no hay imposible, todo lo puede sobrar Llevaremos Tu Palabra, a cambiar todo lugar Seremos Tu voz, Tus manos, es el tiempo de avanzar Hoy, cambio en mi ciudad, veremos Tu gloria Hoy Tus hijos se levantan para transformar la historia Soy la nueva generación que no se detiene Día a día avanzaremos para extender Tu reino Dios Ese es el tiempo donde se levanta una generación poderosa Con la autoridad suficiente, su voz se escuchará como el rugido de león Donde hará que la oscuridad sea disipada Y todo el reino de la tierra sabrá que solo hay un Dios Poderoso que reina, que gobierna Y el cielo se prepara para manifestar una adoración aquí en la tierra Tu gloria viene, tu gloria viene cambiando esta ciudad Tu gloria viene, tu gloria viene cambiando esta ciudad Tu gloria viene, tu gloria viene cambiando esta ciudad Sé que hay un cambio en mi ciudad Tenemos Tu gloria Hoy Tus hijos se levantan para transformar la historia Soy la nueva generación que no se detiene Día a día avanzaremos para encender tu reino, Dios Tu reino, Dios Tu gloria viene, tu gloria viene Cambiando esta ciudad Tu gloria viene, tu gloria viene Cambiando ésta ciudad Tu gloria viene, tu gloria viene Cambiando ésta ciudad Gracias por ver el video.